¿Qué es la figura del Patronato Social? Laura Iglesias, militante y dirigente de ATE, fue encontrada salvajemente asesinada en Miramar, donde también empieza a tamizarse dentro de la opinión pública este acostumbramiento al asesinato de mujeres en la costa bonaerense. Se siguen sumando todos hechos en los que también aparece vinculada la temible policía bonaerense, como no podía ser de otra manera. No puede llegar a simbolizarse la impunidad si no está motorizada a través de los mecanismos del poder. Es imposible que pueda prosperar si no hay un mecanismo que efectivamente deja que eso siga sucediendo. Les hago una salvedad, hay muchos triple crimen en Cipolletti porque el primero nunca se resolvió. Entonces, ese mecanismo se vuelve a reproducir. En la costa bonaerense, cada vez más cuerpos de mujeres salvajemente torturadas y violadas, en este caso vinculada también a la precarización laboral. Doblemente golpeada, Laura Iglesias, su cuerpo con lo que tiene y su trabajo. Ella era una militante de ATE, una dirigente que continuamente, junto a sus compañeras, denunciaba la precarización laboral. Prácticamente ir a trabajar con lo puesto, sin ningún tipo de acompañamiento. ¿Cuándo son los trabajadores y las trabajadoras del Estado los que sostienen el funcionamiento del Estado? Sin más, con ustedes el caso de Laura Iglesias, la precarización y el femicidio de la mano. Laura es una trabajadora social de Patronato de Liberados de la Provincia de Buenos Aires. El Patronato de Liberados es una institución del Estado Provincial que se encarga de asistir y controlar a las personas que tienen causas penales en el territorio de la provincia. Laura, al igual que otros compañeros del Patronato, trabajaba en la delegación de Urlingan, en el conurbano bonaerense. Hacía dos años, en el 2011, había trasladado su cargo a Miramar, a una ciudad de la costa. Ella salió a trabajar, como lo hacemos habitualmente, todos los compañeros del Patronato. Tenemos una tarea que se llama tarea de campo, que es donde nos relacionamos con otros trabajadores, con otras instituciones para resolver las problemáticas de las personas que asistimos. y hacemos un trabajo que es ir a hacer entrevistas a los barrios y demás. Y bueno, Laura, como otros trabajadores, recorría grandes distancias para hacer ese trabajo porque era una zona casi rural. Lo hacía con su propio auto, lo hacía sola. Y bueno, ese día el auto se quedó encallado. Ella llamó a una compañera para que la venga a buscar, para cumplir con sus funciones laborales ese día. Y bueno, a la tarde cuando regresó a buscar el auto, desapareció. Y al otro día fue encontrado su cuerpo con signos de violación, tortura. Esto fue el 29 de mayo del 2013. Nosotros como trabajadores y junto con Laura, que era una compañera activa, militante, digamos, delegada gremial de la Asociación de Trabajadores del Estado, de la provincia de Buenos Aires, del sector. También militaba en el Colegio de Trabajadores Sociales. Siempre en la denuncia y en el reclamo por nuestras condiciones de trabajo. Hacía varios años estábamos denunciando la precarización, que implicaba la precarización en el patronato. Digamos, dos grandes líneas. Una era la política pública, que no teníamos los recursos necesarios para asistir a la población, que teníamos una población de mucha vulnerabilidad, personas que salen de estar detenidas. Digamos, que pasan por procesos muy violentos, con necesidades socioeconómicas muy grandes. Y también, digamos, nuestras condiciones concretas, objetivas de trabajo, ¿no? Que eran, por ejemplo, no sé, tener un móvil para poder, digamos, hacer las entrevistas. Bueno, las condiciones de precarización laboral, que fueron el escenario del femicidio de Laura Iglesias, continúan en la actualidad. El fallo que se logró fue muy importante, porque fue el resultado de muchas acciones que pudimos hacer, que nos pudimos tomar la tarea, porque lo consideramos importante desde la primera medida, que fue la Junta de Firmas, por el corrimiento de la Bonaerense, por esta situación que ya describió Gabriela, que tiene que ver con el lugar que ocupan territorialmente las personas con las que nosotras trabajamos, muchas veces víctimas de la persecución policial, de la violencia institucional, con lo cual el hecho de haber podido, en principio, salir a juntar firmas en un petitorio por el corrimiento de la Bonaerense, pudiendo poner de relieve esta particularidad que se da en el organismo en el que nosotras trabajamos, asistiendo a personas que tienen causas penales, fue muy importante, tanto como difundirlo para afuera, para que lo conozca el resto de la sociedad, como también para que lo podamos discutir hacia adentro las trabajadoras y los trabajadores que trabajamos con esta problemática y que no siempre está esto de relieve. ¿Por qué? Y en esto es el eje de la precarización laboral que después se va a poner de manifiesto en el fallo en el que se condenó al único imputado en la causa. Ese fallo, bueno, incluyó en uno de sus ítems que el femicidio de Laura se dio en el contexto de precarización laboral. ¿Y qué queremos decir con esto? Que nosotras, como trabajadoras y trabajadores del patronato, recibimos a personas que o han transcurrido la experiencia del encierro, o sea, han cumplido su condena en contexto de encierro o están atravesando una causa penal con muchas necesidades básicas y satisfechas, con la dificultad de conseguir un empleo, más en esta situación actual donde ahí la última cifra es un millón doscientos mil despedidos en lo que va del año. Bueno, están en muchas peores condiciones que muchos de nosotros de ingresar al mercado. A eso sumado, el lugar o las estrategias de supervivencia que se dan en los territorios donde el aparato policial se aprovecha de esto. Y bueno, las demandas que nosotras recibimos tienen que ver con esto, no solo con que las personas puedan mejorar sus condiciones de vida, para lo cual tenemos escasos o nulos recursos y muchas veces termina dependiendo de las redes que podamos generar en el territorio para canalizar uno u otro recurso para atender a esa persona. Eso precariza la atención que le podemos brindar desde este organismo a las personas que asisten. El Patronato de Liberados es una institución que, digamos, del Estado Provincial, es una institución que se creó en realidad en los años 60, que era una ONG, digamos, vinculada a la Iglesia y al Poder Judicial, que se encargaba de asistir, digamos, a los liberados para, bueno, nada, en principio para resolver situaciones, digamos, socioeconómicas y también para encontrar algunas otras estrategias de vida que, con el fin, digamos, del objetivo de reducir la reiterancia en delitos y demás. Después pasa a ser una institución del Estado, lo absorbe el Estado Provincial, tuvimos varias dependencias, ¿no? Dependimos de la Secretaría de Gobierno, después del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Soy Julieta Chevalier, trabajadora social del Patronato de Liberados de la Provincia de Buenos Aires y trabajo en la delegación de Burlingan. En las trabajadoras hay un índice alto de licencias psiquiátricas, con lo cual, primero, está repercutiendo en el cuerpo y en la salud de las compañeras. Queda mayor cantidad de personas sin poder ser atendidas. En el caso de las compañeras que seguimos yendo a trabajar, también es imposible dar respuesta a toda esa cantidad de personas que lo necesitan y que, aparte, tienen la obligación de ir al Patronato, porque es una obligación judicial. Mi nombre es Gabriela Trinidad, soy trabajadora social, trabajadora del Patronato de Liberados de la Provincia de Buenos Aires y compañera de Laura Iglesias. Nuestro rol en el Patronato, digamos, como trabajadores, la mayoría somos trabajadores sociales, pero hay otras profesiones, psicólogos, es un rol asignado por la Ley de Ejecución Penal. Acompañamos a las personas en la ejecución de alguna pena, ya sea la libertad condicional, una libertad asistida, o alguna aprobación, digamos. Y, bueno, el trabajo, digamos, se divide, digamos, en lo cotidiano, en tener entrevistas en las delegaciones, en tener entrevistas en los territorios, o hacer un trabajo más comunitario. Y también la institución nos asigna, digamos, y el Poder Judicial, un trabajo de control, digamos, ¿no?, de supervisión de algunas reglas de conducta que se imponen a las personas, digamos, ¿no?, por no ausentarse del domicilio durante determinado tiempo, fijar un domicilio, digamos, ¿no?, hacer algún tratamiento, o adoptar algún oficio, y demás para, digamos, para garantizar, digamos, que la libertad se desarrolle en condiciones, digamos, que no impliquen la reiterancia en delito. Por supuesto, estas cuestiones, digamos, no son fáciles de conseguir, digamos, las personas necesitan, digamos, de recursos, digamos, un apoyo institucional y social, digamos, que a veces no llega. Nosotros entendíamos que debíamos reclamar esas condiciones, digamos, políticas, sociales, reales, para la población, y lo hacíamos, y lo seguimos haciendo, digamos, en ese momento lo hacíamos con Laura, y lo seguimos haciendo a través de las organizaciones que tenemos como trabajadores, que es el sindicato, y también a través de nuestras organizaciones como colegio, y en vinculación con otras organizaciones sociales. Eber, nuestro trabajo se desarrolla en el territorio de la provincia de Buenos Aires, donde la, bueno, es la principal fuerza de seguridad del Estado, y lo que ocurre, o sea, los relatos que nosotras escuchamos en nuestro lugar de trabajo con las personas con las que trabajamos son esto, o me pidieron plata para que haga tal y tal cosa, o me detuvieron. Mirá, ya van cuatro veces que me detienen en dos meses, me llevan a la comisaría para averiguar si tengo pedido de captura, me dejan toda la noche, al otro día no puedo ir a trabajar. Estamos hablando de cuatro veces en dos meses, hay personas que tienen una persecución policial muy fuerte, están atravesando. Son, digamos, hay siempre personas que están, como se dice, marcadas en el territorio, que la policía sabe que tienen causas penales o que estuvieron detenidas, y esas personas son las que están en peores condiciones para, digamos, cambiar o para dar vuelta a su situación de vida, esto que decíamos, conseguir un empleo y atravesar esto y volver a pasarlo, y volver a pasar por una comisaría, o que te pidan plata, o que te armen una causa, o que la persona venga y diga, mira, yo no sé así, tengo antecedentes penales, sí, cometí un delito, sí, estoy atravesando una condena, pero esto no lo hice, igual tiene que, vuelve a tener una causa. Digamos, el trabajo, el patronato es una institución muy heterogénea también, porque está distribuido en 90 municipios, digamos, hay 90 delegaciones, digamos, del patronato, una en cada municipio, agrupadas regionalmente, y bueno, las realidades, digamos, locales, son distintas, y bueno, y los abordajes también, porque, digamos, hay un déficit bastante grande de personal, de recursos, de infraestructura, digamos, hay compañeras que, directamente, no tenían espacio donde atender, digo, entonces, digamos, la institución siempre instó a los trabajadores a la autogestión, digamos, ¿no? Digamos, la precarización también tenía que ver con eso, ¿no? de, digamos, de enviarlos a trabajar en un territorio sin un lugar para, de atención, digamos, donde teníamos que, los propios trabajadores, gestionar nuestros lugares para poder, para poder trabajar, y bueno, y con una problemática, digamos, muy compleja, atravesada por múltiples factores, muy difíciles, ¿no? de abordar como, no solamente, digamos, las situaciones de pobreza, digamos, sino también las situaciones de violencia, la persecución policial. No, está, a ver, hay un recrudecimiento de las condiciones de vida de toda la población, en cuanto a, vemos lo que cuesta vivir, lo que aumentó todo desde diciembre a esta parte, o sea, aumentó la pobreza, esto que justamente compartíamos ayer con los compañeros que están atravesando causas judiciales en Chipoleti por salir a reclamar que vuelva a estar el alimento en los comedores, bueno, esto no es algo que está pasando en la provincia de Río Negro, ni en alguna otra provincia aislada, sino que pasa en Buenos Aires, está pasando en todo el país, digo, el recrudecimiento de las condiciones de vida, y el aumento de la cantidad de personas, digamos, pertenecientes al aparato represivo del Estado, porque el año pasado, antes de diciembre, ya habían ingresado 25.000 policías, entre policías bonaerenses, la policía, estos azules, que son de las policías locales, bueno, toda esa presencia, y digamos, y esa justificación de ese personal policial en las calles, también hace que aumente la persecución, incluso, o sea, hay operativos en los cuales los policías se paran en una estación de tren X, y empiezan a parar a los pibes, están parando a toda la población, porque yo estuve, o sea, pasando por al lado de un operativo, y a mí no me han parado nunca, entonces hay un, está bien direccionado, esta persecución. No puede pedir los documentos, no puede pedir los documentos, no puede pedir los documentos, no hay obligación de ir con los documentos, o no lo sabemos, cada quien le congresó, 50 años de abogado, en la carta de negro, no puede pedir la cara de negro, entonces es una broma que me dan, la cara de negro me dieron. frena, oprena, Dale, no, no frena. ólizate porque usted va a salir. De igual vende los documentos que suoseponde. y N aparecerá la menadía Certainly no obligue a enviar los documentos. Estamos en democracias. No se debe al manera de zupełnie los documentos. Vende las obligaciones y vende los documentos. Ya no lo usamos los beneficios de enemigos. ¿啊 but reales los documentos capaz de utilizar a la comunitaria? ¿Se cree que usted pone un documento o algo ahí se debe hacer? Necesito que una persona tiene derecho a hacer zekayla. La denuncia de la violencia institucional, la violencia policial está bien dirigida hacia las personas que nosotros asistimos y por lo tanto no hay canales institucionales de denuncia y de abordaje de esa problemática. La gente viene al patronato porque es el lugar primero porque está obligada a venir por los juzgados y después porque quizás se genera un vínculo con los profesionales porque se da un espacio de escucha y demás y estas cuestiones surgen y son violaciones de los derechos humanos que no están siendo abordadas institucionalmente y que son gravísimas porque se coapta la libertad de circulación, las personas tienen que a veces dejar de trabajar o sufren distintos apremios, son secuestradas, son golpeadas en las comisarías o obligadas a trabajar entre comillas para la fuerza de seguridad de diferentes formas. Sí, es una continuación y con mayor índice de desocupación, con toda la violencia que esto genera, con más presencia del aparato represivo en las calles, ha aumentado mucho. No solo que es una continuidad sino que se está endureciendo. Sí, la escena del crimen, bueno, ellos encontraron el cuerpo atado a un arbusto y estaba ahorcada con un cordón de una de sus zapatillas. En principio, a las 24 horas se detuvo a una persona, que es Esteban Cuello, que después fue juzgado el año pasado durante lo que fue el primer juicio y la justicia, la fiscal quería, la intención era cerrar el caso con solo un imputado. Nuestra lucha se dirigió a buscar otros, el daño que la familia en principio también empezó a investigar y empezó a leer las pericias y demás. Y bueno, el daño que tenía el cuerpo de Laura no pudo haber sido producto del accionar de una sola persona. Entonces, bueno, siempre se luchó para que la justicia siguiera con la investigación y se buscaran cómplices o autores y demás. Nosotros también lo que denunciamos es el escenario, digamos, del asesinato, que fue la precarización laboral. Laura estaba sola, trabajando con su propio auto. No se investigaron, digamos, nosotros trabajamos en una institución que, digamos, el delito, digamos, es una cuestión que nosotros abordamos, digamos, porque atraviesa la vida de las personas. Y, digamos, entonces eso no se tuvo en cuenta a la hora de la investigación, no se tuvo en cuenta el trabajo que nosotros realizamos, los ámbitos en los que nosotros nos desenvolvemos para poder cumplir con nuestro trabajo. Y bueno, todos esos factores, digamos, hacían, nos hacían, nos daban cuenta de que no había una transparencia en la investigación porque, bueno, había cosas que se querían ocultar. Mismo el accionar de los funcionarios del patronato, digamos, ya desde el primer momento, digamos, cuando estaban, no sé, en el velorio de Laura en Miramar, la presidenta de la institución, en ese momento, la doctora Alejandra López, se acerca a la familia para decir, miren que esto no fue laboral, miren que esto no tiene nada que ver con el trabajo. Digo, no, todo el tiempo se dieron una política, tanto del Ministerio de Justicia, a cargo de Casal, como la doctora López, de bajar a las delegaciones con sus funcionarios para decirnos a todos los trabajadores que lo de Laura no había tenido nada que ver con el trabajo. Que fue un hecho aislado, digamos, cuando sabemos que, digamos, por otros casos, que en la costa hay, digamos, que otros femicidios en la costa, digamos, como por ejemplo el de Natalia Melman, el de Mara Mateo, el de Argentina Fernández, digamos, las escenas del crimen, digamos, tienen muchas similitudes, digamos, en cómo fueron encontrados los cuerpos y, bueno, principalmente de Natalia Melman, digamos, fue un femicidio que fue perpetrado por policías, ¿no? Que fueron condenados y que esos policías estaban con salidas transitorias, digamos, que son supervisadas por el patronato, es decir, por las compañeras, digamos, en Miramar, digamos, entonces, digo, hay toda una, digamos, en estos años, digamos, desde la Natalia Melman hasta el día, hasta el Senato de Laura y también después, digamos, es importante las cifras de femicidios que hay en la costa y en Miramar. Entonces, digamos, y no hay una vinculación entre todos estos hechos. Eso también son cuestiones que nos llamaban la atención y son cuestiones que, bueno, que nosotros, digamos, junto con la familia salimos a denunciar, digamos, ¿no? Para que se tomen todas estas cosas en cuenta y se busque justicia por todas las víctimas. En este contexto, nosotras trabajamos supuestamente para ejecutar una política social de reinserción social, de vuelta al barrio, de la posibilidad de insertarse en un trabajo. Bueno, para esto no hay recursos. Nosotras, en realidad, somos muy pocas trabajadoras para atender a la población. En mi caso, por ejemplo, una delegación donde hay 600 personas para atender y actualmente hay dos trabajadoras sociales con seguimiento de situaciones, bueno, demuestra que no hay una, que nos siguen precarizando y que no hay una política social que quiera revertir esta situación. La causa, bueno, tuvo un primer, o sea, se elevó a juicio, digamos, ¿no? Después de, esto fue en el 2013, dos años para la elevación a juicio de un único imputado, digamos, con muchas, pero muchísimas irregularidades y demoras, pericias que no se hacían, que, digamos, que hasta el día de hoy, digamos, hubo pruebas sobre las que no se indagaron, la familia pidió peritaje de una campera, nunca se terminó peritando, pidieron el registro telefónico, eso no llegaba, bueno, un montón de irregularidades y de demoras en las investigaciones que no se dieron, no se dieron, digamos, y siempre con la presión hacia la fiscalía, ¿no? Digamos, de que investigue y al juez de garantías, en diciembre del 2013 se presentó un petitorio, digamos, firmado, que fue, bueno, que fue militado por muchas compañeras para que se corra la policía bonaerense, entendiendo que no había habido transparencia y que necesitábamos que otra fuerza investigara la situación, digamos, esto se hizo, pero después la fiscal entrevistó a la familia y les dijo que, bueno, que necesitaba que la policía bonaerense volviera a investigar y demás, y bueno, hubo todas estas maniobras y estas cuestiones de parte del Poder Judicial que entorpecieron mucho la búsqueda de verdad. En el 2015, en junio del 2015, fue el primer juicio, Esteban Cuello, digamos, donde concurrimos movilizadas, digamos, y acompañadas por muchas organizaciones, compañeros, que, bueno, que apoyaron el pedido, estos fueron cuatro días de juicio, y de ese juicio, digamos, gracias a la movilización y a la presión, digamos, que estuvimos haciendo durante bastante tiempo, y mismo ahí en el juicio, esos cuatro días, se logró, y a la, por supuesto, el trabajo del doctor Alejandro Bois, de la asamblea permanente por los derechos humanos de La Matanza, que fue representante de la familia, digamos, como particular damnificado, fue que se logró un fallo, digamos, en el que no solo se condenó a Esteban Cuello, a cadena perpetua, sino que, digamos, la causa se envió al registro de femicidios, se ofició al juzgado de responsabilidad juvenil, que había liberado a Esteban Cuello, con, digamos, sin ningún tipo de acompañamiento ni supervisión, con un delito de contraintedidad sexual, digamos, él estaba, él todavía estaba cumpliendo una condena, y se ofició al patronato de liberados, digamos, no sé, digamos, la justicia ahí, el Poder Judicial reconoció, digamos, que las condiciones eran precarias e inseguras, digamos, en las que trabajamos, en las que continuamos trabajando los trabajadores del patronato, las trabajadoras, y en las que estaba trabajando Laura en ese momento, y sus compañeras en Miramar. O sea, que puede volver a pasar. Sí. En ese sentido, y la instancia en la que está ahora la causa, y lo que logramos con la solidaridad de todos los trabajadores que se vieron identificados, que se sintieron parte, que le pusieron el cuerpo a la causa, y que nos ayudaron, bueno, a conseguir el fallo, y a que la investigación siga, es que estamos juntando firmas para que se investigue a una persona que apareció en esto de la investigación que sigue en curso, busca cómplices y coautores, y más participantes, porque de ello había indicio en la escena del crimen, y aparte están como precedentes los otros casos, como el de Natalia Melman o el de Mara Mateu, que son escenarios similares, y son donde se demostró que estuvo involucrada la policía. Bueno, para que eso que ahora está en una fiscalía de responsabilidad penal juvenil, porque esta persona que se quiere imputar era menor de edad al momento del crimen de Laura, nosotras estamos juntando firmas para presentar en esa fiscalía. Así que, bueno, si nos pueden apoyar la causa, bajando el petitorio de la página de trabajadoras del Patronato de Liberados en Lucha, y las dos páginas son de Facebook de Justicia por Laura Iglesias. Gracias por ver el video.